que tal amigos como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo les habla omar hernández y bueno en esta ocasión tenemos este samsung galaxy a 10s el detalle con este teléfono es que pues tiene bloqueo de cuenta gmail bloqueo de cuenta google entonces antes de comenzar con el procedimiento para desbloquear este teléfono les menciono que este dispositivo cuenta con la versión de android 11 en su última revisión de seguridad entonces aquí les menciono que el método que van a ver es realmente bueno y muy eficiente y entonces ya sin más vamos a comenzar rápidamente con el procedimiento aquí inicialmente ya debemos estar conectados a internet lo siguiente que vamos a hacer es activar el tal back vamos a activarlo de esta forma y vamos a mantener presionado las dos teclas de volumen por unos segundos aquí nos aparece está este mensaje le vamos a ver en usar y nuevamente presionamos las dos teclas bien aquí tenemos habilitado lo que es el tal back entonces vamos a dibujar una l de esta forma sobre la pantalla hasta que nos aparezca esta notificación vamos a elegir esta opción mientras la app está en uso vamos a seleccionarlo y después vamos a aplicar dos veces para habilitarlo después le damos en usa como dos por vos seleccionamos con una vez y habilitamos con dos veces decimos asistente bien nos posicionamos en este pequeño teclado y deshabilitamos tal back volvemos a presionar las dos teclas de volumen por unos segundos y listo una vez que estemos posicionados en esta pantalla que en todo caso es lo que nos va a ayudar a entrar al navegador de google chrome volvemos a posicionarnos en este teclado y aquí escribimos youtube esperamos a que nos lleve a la aplicación de youtube bien después nos vamos a este pequeño icono después en configuración acerca de política de privacidad de google y pues aquí ya está abriendo lo que es el navegador de google google chrome bien ahora vamos a buscar lo siguiente nos posicionamos en la barra de búsqueda y buscamos lo siguiente aquí lo tenemos picamos la primera opción una vez que cargue completamente esta página vamos a dirigirnos a este pequeño engrane y pues aquí vamos a iniciar sesión con una cuenta de samsung vamos a iniciar sesión rápidamente entonces recomiendo crear una cuenta de samsung si no tienes una yo voy a ingresar una cuenta y pues simplemente vamos iniciar sesión en ocasiones cuando pues le damos iniciar sesión nos pide o nos solicita un código de verificación que hayamos vinculado con un número de teléfono entonces si es así pues simplemente ingresamos ese código de verificación si es que nos llega a solicitarlo aquí aceptamos los términos de samsung y bien en mi caso pues ya está iniciada la sesión y bueno aquí les explico rápidamente que probablemente no lleguen a entender lo siguiente que vamos a hacer pero en todo caso les recomiendo mirar el vídeo de aquí arriba específicamente del minuto 4 al minuto 8 para que pues más que nada puedan entender lo siguiente que vamos a hacer entonces una vez dicho eso vamos a ir al siguiente apartado que en este caso sería cuentas y respaldo y en este caso le vamos a dar restaurar datos pero antes de hacerlo primero tenemos que ajustar el siguiente apartado nos vamos a regresar nuevamente y nos vamos a ir a la parte de accesibilidad interacción y habilidad menú asistencia aquí habilitamos esta opción y después elementos del menú asistencia vamos a eliminar todos estos iconos hasta que nos quede solo este que en todo caso también se estaría visualizando aquí también bien una vez aplicado esto vamos a regresar nuevamente y ahora sí nos vamos a ir a la parte de cuentas y respaldo bien ahora lo siguiente que vamos a hacer es pues darle en restaurar datos y en ese momento también vamos a aplicar este icono esto lo hacemos más que nada para que no nos pida actualizar samsung cloud si nosotros actualizamos samsung cloud en el momento que nos lo pida pues simplemente ya no nos va a funcionar el método entonces vamos a darle en restaurar datos y pues casi enseguida vamos a presionar este icono entonces lo hacemos aquí pues nos salta a esta otra pantalla vemos que no nos pide actualizar samsung cloud y bien lo que les decía aquí yo ya tengo una copia de seguridad con la cuenta de samsung que en este caso he ingresado en este teléfono entonces lo que yo voy a hacer es jalar esa copia de seguridad y restaurarlo en este teléfono es por ello que les menciono que es recomendable que vean la parte del vídeo que les menciono bien pues aquí en esta parte tenemos básicamente lo que tendríamos que restablecer son aplicaciones necesarias que nos estarían ayudando con este método entonces vamos a hacer lo mismo aquí tenemos una pequeña flecha vamos a aplicar esa flecha y también vamos a presionar nuevamente el icono de aquí entonces vamos a hacerlo bien regresamos nuevamente y aquí tenemos pues la copia de seguridad de estas aplicaciones no es necesario restablecer todas estas aplicaciones aquí vamos a deshabilitar esta opción y simplemente habilitamos esta le damos en realizado y restaurar le damos en instalar simplemente esperamos esto pues básicamente lo hace muy rápido ya que es una sola aplicación y aquí ya se terminó simplemente le damos en realizado liberar espacio en samsung cloud le damos en más tarde y regresamos regresamos hasta esta parte y aquí buscamos el siguiente apartado que sería privacidad vamos a privacidad y administrar permisos le damos en almacenamiento venimos a estos tres puntitos y mostrar sistema bien ahora vamos a buscar esta aplicación que se acabó de instalar en este caso sería esta vamos a presionar ahí y habilitamos esta opción permitir ahora vamos a regresar bien pues ya que estamos en esta parte vamos a buscar el siguiente acceso directo de esa misma aplicación y aquí lo tenemos vamos a entrar en ese acceso directo pero antes de hacerlo vamos a deshabilitar el internet para ello nos vamos a ir a este pequeño engrane después en conexiones y aquí tenemos habilitado lo que es el wifi vamos a deshabilitarlo y bien lo siguiente que vamos a hacer es habilitar el wifi y rápidamente vamos a regresar a la pantalla donde está el acceso directo de esa aplicación para poder entrar antes de que se pueda conectar a internet no sé si me di a entender vamos a hacerlo y entramos bien en todo caso esto es lo que nos tiene que aparecer y aquí apenas se está habilitando el internet entonces vamos a habilitar esta casilla y después en este cuadro azul aquí le damos a activar habilitamos esta casilla y acepto ahora lo siguiente es simplemente esperar unos cuantos segundos si todo salió bien esto nos tiene que aparecer después de aquí en adelante pues ya todo lo demás es más simple ahora vamos a buscar aquí en esta pequeña lupita vamos a buscar setup nos aparecen solo estas opciones este pequeño engrane azul vamos a marcarle esta casilla y después nos vamos a el asistente de configuración samsung aquí vamos a eliminar los datos de esta aplicación vamos a presionar esta opción que dice clear data bien ahora lo siguiente es simplemente retroceder vamos a retroceder aquí nos sale esta notificación vamos a seleccionar esta y solo una vez aquí pues simplemente ya está configurando la última parte y ahora simplemente le damos siguiente siguiente a todo eso es básicamente todo lo que tendríamos que hacer como pueden ver aquí ya está todo listo le damos en finalizar y seguimos esperando aquí le damos en recordar más tarde y listo en este momento pues ya tenemos completamente libre de la cuenta de google este teléfono samsung a10s y bueno como pudieron ver el método fue bastante simple a lo mejor un poco complicado pero al final llegamos al resultado esperado aquí ya no hay nada más que hacer podemos ya empezar a usar nuestro dispositivo normalmente pero si lo prefieren igualmente pueden formatearlo ya desde los ajustes propios del teléfono para eliminar cualquier aplicación y configuración que le hayamos hecho pero pues simplemente eso ya es opcional si lo quieren hacer y si no pues no hay problema de momento esto ha sido todo en este video realmente espero haberte ayudado con esta guía si fue así te pido me apoyes con tu suscripción déjame también un buen like y pues date el gusto también de comentar con toda confianza de antemano gracias mi nombre es Omar Hernández y nos escuchamos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!